Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Queridos hermanos, hoy celebramos un dogma. Un dogma es algo que no puede explicar la mente humana. No es una teoría, no es una hipótesis, no son variables. Es una verdad absoluta. Una verdad que la Iglesia estudió por muchos años y en el siglo XIX, por ahí más o menos en el 1850, la Iglesia ya determinó, con todos los estudios de los padres de la Iglesia, los santos, que la Virgen fue concebida sin mancha de pecado original, ella y su hijo. Y esto se justifica porque ella iba a ser la madre del Redentor. Y esto nos lleva a pensar entonces que aquella historia que a veces nos cuentan que la Virgen fue elegida entre un grupo de muchachas porque era la más buena, pues ya esa no es la historia. La historia es que Dios la creó, la pensó, la diseñó, la configuró, sin maldad, antes de que naciera. Eso es lo que significa concebida sin mancha de pecado original. Si la Virgen hubiera nacido como uno de nosotros con el pecado original, el Viernes Santo hubiera gritado improperios, groserías y malditos soldados, ¿por qué matan a mi hijo? Ella no, ella estaba allí. Lo mismo que Cristo decía desde lo alto de la cruz, repicaba ella en su corazón, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es allí donde tenemos que comprender que en la Virgen nunca hubo pecado, no hay pecado ni habrá pecado, que ella es prácticamente el sagrario del amor, la primera que comulgó, la primera que llevó a Cristo en su vientre. Y por tanto, ese sagrario, ese primer sagrario tenía que ser sin mancha ni tacha, era, tenía que ser como el cordero, como el cordero inmaculado y puro. Y por eso hoy la Iglesia celebra esta solemnidad en honor a nuestra Madre. La Palabra de Dios nos hace un recorrido desde Adán y de Eva, la primera mujer y la nueva Eva, que es María. La primera se dejó influenciar por el pecado, como todos nosotros, con un corazón ambicioso, lleno de egoísmo, de prepotencia y de soberbia. María, en cambio, diferente. Si Eva hubiera sido la mamá de Jesús, de seguro cuando el ángel se le apareció, hubiera salido corriendo a decirle a todo el mundo, uy, ríndanme honores porque yo voy a ser la madre del Hijo de Dios. En cambio, María se lo guardó en su corazón, porque a ella ya no le interesaba nada, solamente el amor de Dios, porque tenía lo más grande, llena eres de gracia. ¿Y qué es lo contrario a la gracia? La desgracia. ¿Y quién busca la desgracia? El que se hace amigo del pecado. La serpiente que engañó a Adán y a Eva se arrastra. Los que buscan el pecado se arrastran. Los que buscan la gracia vuelan como las águilas, vuelan alto. ¿Recuerdan ustedes el otro dogma? El dogma de la Asunción. ¿Qué pasa con María? Es elevada al cielo, es llevada como las águilas. En cambio, los que andan con el pecado, los que andan con el enemigo de Dios, se arrastran como la serpiente. Y por eso hoy en el mundo hay mucha gente que se arrastra por amor, otros que se arrastran por dinero, otros que se arrastran por placer, otros que se arrastran por poder. Y lo vemos alrededor de nosotros. Por eso este dogma tan bello de la Inmaculada Concepción nos tiene que llevar a nosotros a aborrecer el pecado, a tener el corazón siempre limpio, inmaculado y puro. Una virtud que ya casi ni se nombra. Una virtud que pocos hablan, la pureza, pero a veces la confunden con la pereza. Los jóvenes, uno les habla de la pureza y piensan que el Padre está hablando de la pereza. La pureza. Otra palabra que ya desapareció, que aquí en San Cristóbal no se oye, pero por ninguna parte. El pudor. Esa palabra no la conocen los adolescentes. Y yo creo que a mujeres de 45 a 60 también ya se les olvidó esa palabra. A lo mejor nuestras abuelas de 70 para arriba todavía recuerdan lo que era el pudor. Hay palabras que ya ni siquiera nosotros los católicos las estamos usando. Otra palabra que usa el Papa, que es la palabra primerear, aquí en Venezuela sería la palabra ser acomedido. Esa palabra ya no la entienden los adolescentes porque nunca la han escuchado. Tampoco han visto testimonio de eso en sus papás y en sus mamás. Pues hoy la Inmaculada Concepción nos invita a la pureza, que es un camino de pudor. ¿Y qué es el pudor? Pues en estos días iban a tomar una foto en una primera comunión. Y había una niña que a lo mejor se pone a riesgo para el COVID. Porque la que estaba tomando la foto yo me atrevía a decir, para que la gente se riera cuando le iban a tomar la foto, mírenle el ombligo, porque lo tenía pelado. Porque ahora las niñas entre 9 y 14 años tienen que cargar el ombligo pelado. Imagínense que yo entrara por aquí por la iglesia con el ombligo pelado. Pues todo el mundo diría, el padre se volvió loco. ¿Qué le pasó al padre? Pero esas son las cosas que están buscando ahora. Gente que está llegando a la misa, por ejemplo la del domingo, sobre todo que es la misa donde hay que ir elegantes, donde hay que ir bien vestidos. A veces los pobres van mejor vestidos que la gente que tiene plata y dólares. En Bermudas, no. Un domingo no se puede ir a la misa en Bermudas. Las mujeres tampoco pueden ir escotadas. Entonces, el pudor es el camino a la pureza. Pero para poder entender todo eso, tenemos que saber que somos templo de Dios, como la Virgen Santísima. Llena eres de gracia. El Señor nos llena de su gracia cuando nosotros se lo permitimos. Pero otros prefieren la desgracia. En estos días veía yo un documental de Padre Escobar Gaviria. A los 45 años murió. ¿De qué le sirvió tanta plata, tanto miche, tanta droga, tantas mujeres, tanta fama? No llegó ni a los 50. Porque el que anda en ese mundo, la serpiente da muchísimo. Vayan ustedes a un hospital psiquiátrico y se darán cuenta que mucha gente que está en esos hospitales psiquiátricos experimentó la brujería cuando era joven. Hicieron pactos, negociaron con el diablo. Él les dio, pero después les cobró. En cambio, el Señor a nosotros no nos cobra nada porque todo lo da gratis. Todo lo da gratis. María es el mejor ejemplo. Él la llenó de su gracia. Él la configuró. Él la preparó. Imagínense que a nosotros Dios nos diera la oportunidad, aunque Él lo hizo muy bien. Pero si Dios nos pusiera a nosotros, a uno de ustedes que me están escuchando, mira, Pedro Pérez, tú todavía estás aquí en el cielo, vas a ir a la tierra, dime cómo quiere que sea tu mamá. Imagínense que uno en el cielo antes de nacer aquí le dijera a Dios, dime cómo quiere que sea tu mamá. Yo le diría como la tuya, como la tuya. Pero Jesucristo tuvo esa grandeza, por ser Dios, de que su madrecita fuera rodeada de todas esas virtudes y sobre todo sin mancha de pecado original. Hoy yo lo digo y lo repito siempre. La peor desgracia de un ser humano hoy no es tener COVID, no es tener SIDA, no es tener cáncer. No, no, no. No es ser pobre. La peor desgracia que le puede pasar a un ser humano es una mamá que no reza. Una madre que no reza. Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Que una mamá no reza por usted. Yo soy sacerdote y tengo que rezar desde que me paro hasta que me acuesto y todo el día ando dando misa y rezando, visitando a un enfermo, lo que sea. Pero cuando yo tengo algo que hacer importante, por ejemplo, defender una tesis de una maestría, yo llamo a mi mamá, esté donde esté, miren mamá, póngase a rezar, porque dentro de una hora yo tengo que defender una tesis de grado. Porque las madres tienen algo de Dios, pero hoy saben cantar reggaetón, saben perrear, unos bailes que llaman ahora, que llaman perreo. Las mamás saben todas esas cosas y saben de brujería, y saben leer cartas, y saben leer tabacos, y todas esas cosas, pero no saben rezar. Y no rezan ni por los hijos, no rezan por nadie. Qué bonito recuerdo tiene uno de las abuelas. Yo estaba pequeño y mi papá siempre trabajó con camiones y mi abuelita se ponía detrás de la ventana a echarle cruces a mi papá como si ella fuera sacerdote. Eso lo tienen que hacer las mamás. Bendecir a su esposo, bendecir a sus hijos, bendecir a la nuera, aunque le caiga mal. Si usted bendice a la nuera, esa nuera Dios la va a transformar y va a hacer como usted lo pide. Pero ahí entra también esa maternidad de María. Por eso hoy, pidámosle a Dios y al Espíritu Santo que podamos ser inmaculados, no santurrones, por el amor de Dios. La iglesia está harta de santurrones. Los santurrones son agazapados, envidiosos, introvertidos, ensimismados y malucos. El santo no es santurrón. El inmaculado no es santurrón. El inmaculado es porque hace las cosas limpias. Es porque le hace las cosas delante de todos. El santurrón hace las cosas malas escondidas. Es un agazapado. En cambio, el santo es como es y todo el mundo sabe cómo es el santo. Entonces, el santo es la meta de todos nosotros. Ser inmaculado. Cuidar el vocabulario. Nosotros tenemos que cuidar el vocabulario. Cuidar lo que mandamos por celular y lo que nos llega por el celular. Cuidar lo que nos bajamos por el Instagram o por el Facebook. Ya por ahí, todos estos días yo he tenido primeras comuniones y después de confesar a los niños les digo, cuídense muchachitos. No vayan hoy a usar el internet. No vayan hoy a usar el celular. Vayan y se acuestan temprano para que mañana puedan comulgar limpios y puros como acaban de quedar después de la confesión. Pero pareciera que nosotros los católicos pues como que eso está en un quinto plano. La pureza. La pureza. Nos encanta incluso hacer chistes de curas y monjas. ¿No? Nos encanta todas las noticias feas que sacan del Papa. En estos días una emisora antigua de esta ciudad antigua con unos dueños que ya se murieron que eran súper católicos. Y vieron, medio vieron por allá en alguna página de internet el Papa con una modelo no sé qué más y de una vez aquí en San Cristóbal ¿qué nos importa eso? Publicaron esa porquería por el Instagram. Eso es llevar a los demás a pensar mal y además pusieron toda esa noticia como si fuera la noticia del año. No. Un católico no hace eso. Un católico evita esas cosas. Un católico cuando en la televisión están pasando porquería uno por lo menos disimula que hay un zancudo por ahí para no llenar la mente de tanta suciedad. Entonces, también tenemos que ser inmaculados en ese sentido. Y luego, otra cosa que no nos hace puros en este tiempo es la política. Hemos caído en el juego de la política entonces nos hemos vuelto también unos groseros unos patanes. No les digo que la Virgen como no tenía maldad ella en ningún momento dijo malditos soldados que están matando a mi hijo. No. No. Porque ella confiaba en el plan de Dios y ella confiaba en algo que nos hace inmaculados y dueños de la verdad confiar en la justicia de Dios. En la justicia de Dios. Yo puedo tener aquí al ladito mí ahorita al asesino de mi madre agárralo a pata dale puño cortale una oreja a lo que se me ocurra pero no está recibiendo su merecido porque Dios sabe cómo es cada uno de nosotros. Dios sabe por qué nosotros actuamos de una manera o de otra. Todo eso que dice el Papa que se lo critica en el otro día que casi es otra noticiotas que sacaban que el Papa estaba promoviendo el matrimonio gay. y mentiras el Papa lo que estaba era protegiendo la dignidad humana en esas personas el Papa lo que dice es que si un hijo en una casa pues resulta con estas conductas pues la mamá no tiene por qué correrlo y el Papa no tiene por qué correrlo porque él sigue siendo su hijo con la ayuda de Dios puede cambiar cómo no porque para Dios nada imposible pero la dignidad humana por eso hay que confiar en la justicia de Dios María siempre confió en la justicia de Dios y cuando una persona no es envidiosa no es resentida y no es prepotente ahí va el camino de la Inmaculada Concepción cuando una persona por nada está poniendo peros por nada está protestando no sale sino todo el tiempo metida en la prefectura y en la fiscalía demandando a todo el mundo esa persona va muy lejos del camino de la Inmaculada Concepción porque quiere hacer justicia por sus propias fuerzas no nosotros tenemos que confiar en la justicia divina la justicia divina es la mejor y por eso en ese camino va lo que significa hoy la Inmaculada Concepción pidamosle a la Virgen que seamos puros de corazón que cada vez que vayamos a comulgar tengamos el corazón limpio pidamosle a la Virgen que cada vez que tomemos una decisión tengamos el corazón limpio que no solamente es para comulgar sino también para tomar decisiones importantes uno tiene que tener pureza para poder discernir cuando uno anda mugroso y sucio como va a tomar decisiones sabias no por eso procuremos siempre hoy hay muchísimas tentaciones muchísimas tentaciones para dañar la pureza del corazón y la pureza nos lleva a algo grande con lo que Dios nos creó la integridad la integridad Dios nos dio la integridad y si nosotros nos separamos de la pureza entonces nos desintegramos nos desintegramos y terminamos arrastrándonos como la serpiente que influyó en Eva y en Adán y que quiere también influir en nosotros que María Inmaculada interceda por nosotros que la Santa Madre de Jesús nos ayude a seguir ese camino que ella nos marca para tener siempre un corazón limpio y termino con esa bienaventuranza oiganla y grámenla en su corazón dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios que ella nos marca en su corazón que ella nos marca